y ahora como se yo cambio esta presentación y ahora entonces ay dios mio ay dios mio como se hace esto cambiaron la presentación en el facebook ay me esta rascando hola hola tiana tiana fernanda es que ay 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 bueno no este esta página la tengo muchacha necesito ayuda no se porque me esta picando tanto la no ando embolatada que es esto ay dios mio han cambiado la presentación del facebook y no me encuentro a mi misma conmigo misma de mi misma no no se no 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 este no es ay dios mio bueno no se como pasar la información no se en donde estoy en que pantalla porque cambiaron la presentación en facebook y entonces estoy como como perdida embolatada ah isadora gracias gracias porque no encontraba o sea no encontraba no encontraba este este código pero bueno gracias ok ok eh no encuentro ay si me voy a ayudar facebook y en todo bueno señor ayúdame llegó la mujer del futuro llegó 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 ahora si ahora si llegó eh llegó es que muchachas no me encuentro a mi misma conmigo misma no sé en que pantalla estoy porque cambiaron la presentación de facebook es una nueva versión y tengo mi cerebro todavía no capta estos cambios pero vamos a trabajar este este reto vamos a trabajar este reto de qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus hoy es el día número el día número 12 12 muchachas ya llevamos 12 días que emoción que alegría 12 días en un reto en plena crisis en plena cuarentena de verdad que muy feliz muy bendecida muy agradecida porque la crisis definitivamente es la mejor bendición en la mejor bendición y lo único que nosotras tenemos que hacer es pasar la prueba es lo único que tenemos que hacer cuál es el objetivo de la crisis pasar la prueba mantenernos con con vida y mantenernos Retenernos lo más importante, la vida y el cuerpo. Eso es las dos cosas más importantes y el regalo más grande que nosotros tenemos. ¿Cuántas crisis van a venir? Muchísimas, muchísimas. Y la crisis es una bendición, de verdad que es una bendición. Pero hoy vamos a hablar de... Muchachas, tengo la voz afónica. Un momento. Bueno. Sentimos que vamos a estallar, que vamos a tirar la toalla, que vamos a desfallecer, que nos vamos a desmayar, que nos vamos a morir, que nos vamos a... Porque el miedo más grande que tiene el ser humano y que Dios nos diseñó para sobrevivir es precisamente el miedo, el miedo a la muerte y que la vemos cerca. Pero el problema es que no hemos entendido cuál es realmente el concepto de la muerte y cuál es realmente el propósito que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Y tenemos que entender y cambiar la percepción de lo que es esta... Yo digo que es como que somos pasajeros, somos pasajeros, somos... Es un ciclo de vida que nosotros tenemos. Y entonces cuando nosotros perdemos la oportunidad de vivir la vida como un milagro y de hacer nuestro propósito aquí en la Tierra, entonces cuando ya hay una crisis decimos, Dios mío, y no hice lo que tenía que hacer y ahora que estábamos en bonanza, ¿qué hice en la bonanza? Ahora estamos en la crisis, ¿qué vamos a hacer en la crisis? Entonces, esa es realmente un problema grande, muy grande, pero bueno, vamos a ir aprendiendo. Entonces, primero, la guerra espiritual del miedo es un conflicto invisible. Nosotros ayer, vamos a hacer como un resumencito pequeño del día de ayer, porque ayer hablábamos que tenemos la receta y tenemos el antídoto para la ansiedad en esta crisis. Entonces, hablábamos de que nosotros teníamos... Déjenme un segundito, voy a buscar el de ayer. ¿Qué se me hizo? Teníamos que habíamos dicho, bueno, tenemos el antídoto para la ansiedad, tenemos, digamos, ese antídoto donde vamos a aplicar esa fórmula 4x4 más 1 para la ansiedad en esta crisis, eso está en el blog del día o de ayer, donde nos dimos cuenta que realmente nosotros tenemos que conectar nuestra mente con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro corazón y poner todo nuestro entendimiento para entender que también esta crisis es pasajera. Esto también va a pasar. Dijimos que íbamos a utilizar... Y que sabíamos que el futuro no lo teníamos asegurado, no tenemos el futuro asegurado, pero sí tenemos el día de hoy. Y si hoy amanecí viva, entonces yo voy a hacer todo de mi parte para salir adelante, para salir adelante, porque esta crisis es más mental, porque mientras que yo esté viva, tengo el día de hoy para aprovecharlo y decir, bueno, tengo la oportunidad de descubrir cuáles son mis talentos, tengo la oportunidad de saber qué es lo que voy a hacer, de retomar mi vida. Hay una cosa muy importante que hablábamos ayer, muchachas, aprovechemos esta cuarentena para establecer una relación con Dios. Es lo más, lo más, más importante. Acuérdese que nosotros somos temporales, nosotros somos temporales. Acuérdese que la vida es cíclica. Está el invierno, después del invierno viene la primavera, después de la primavera viene el otoño, y después del verano viene el otoño, y es un ciclo, y así somos nosotras. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, somos temporales en esta tierra. Y el pedacito que tenemos para caminar es como, yo diría que el tiempo que tenemos de vida aquí es como un suspiro. Como que suspiré, y ya mi papá tiene 83 años, y ya mi mamá se murió, y ya mi hijo tiene 24, y ¿cuándo? Y ya pasaron 10 años. Pero si ya hace 10 años vivimos una crisis. Y precisamente, ahorita les voy a hablar de eso, pero voy a terminar el resumen. Entonces, lo que tenemos que hablar es, que fue lo que hablamos ayer, es una relación con Dios y contigo misma. Muchachas, aprovechemos esta cuarentena para que activemos esos cuatro códigos, activemos ese cuerpo, activemos ese cuerpo. Bueno, yo lo hago así, este es mi cuerpo, activo mi mente. Mujeres, nosotras somos bendecidas porque tenemos una creatividad. Si usted supiera todos los talentos que todas las mujeres que estamos aquí en la Escuela Cuántica Mía tienen. Ayer hicimos el Mastermind, muchachas, y eso era de escalofrío. Tiana, me encantaría que estuvieras en el Mastermind. Marta, me encantaría que siguieras en el Mastermind. Mujeres, todas, yo no sé en este momento quién hay o quién no hay, porque estoy sin pantallas. Yo lo único que sé es que estoy mirando aquí a la cámara porque no veo nada, porque me pierdo y no sé quién hay. La verdad, no he podido saber, a no ser de que me escriban, pero tampoco veo. Y mejor me voy a quedar quieta. Entonces, si me están escribiendo, muchachas, no estoy leyendo en este momento lo que me están escribiendo, pero les agradecería que escribieran y ahorita miro a ver por dónde encuentro esa información, porque no la veo. Bueno, entonces, vamos a esa fórmula 4x4 que habíamos hablado, es conectar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, el alma, y tenemos al Espíritu Santo, y ese nos hacía falta sumar el Espíritu Santo, que es lo más, más importante. Cuando nosotros aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, como es una guerra espiritual, esto es una guerra espiritual. La guerra espiritual es porque es con el miedo, porque es un enemigo invisible, porque no vemos el enemigo, sabemos que hay un virus, sabemos que hay una crisis, sabemos que están encerradas las empresas, sabemos que todo está en una crisis, pero gracias a Dios estamos en la mejor cárcel que es nuestra propia casa. O sea, suena como irónico, pero hay unas personas que sienten que están en la casa y que sienten que están en una cárcel, en una tragedia, y si usted cambia la percepción, usted se da cuenta que está en la mejor cárcel. Y entonces, como es una guerra espiritual, el miedo no lo podemos ver con estos dos ojos, sino que lo vemos con el ojo, donde nos están como prisioneros en tu propia casa y el peor momento de tu vida es estar contigo mismo. Ese es el peor momento de su vida, que tiene que estar con usted mismo. Pero nosotras, que estamos aquí en la Escuela Cuántica Mía, ya llevamos dos años encerradas en cuarentena. Y nosotras, en este momento, entendemos que este momento nos habíamos preparado desde hace dos años para este momento. Entonces, este es nuestro mejor momento. Entonces, la incertidumbre, esa incertidumbre, esa fórmula del 4x4 que era para nosotros aplicarla, la incertidumbre, y ¿sabe qué es lo mejor cuando usted tiene incertidumbre? Habíamos dicho, vamos a buscar a Dios. Habíamos dicho, mujeres, la fórmula 4x4, nosotros tenemos una creatividad y lo mejor, lo mejor, lo mejor es buscar a Dios. Pero, ¿cómo busco a Dios? Que es que a veces, lastimosamente, en las escuelas no nos enseñan cómo buscar a Dios. En la universidad no nos enseñan cómo buscar a Dios. En ninguna parte nos enseñan. Yo tengo 54 años y hace 10 años no creía ni en lo que me comía. Tenía un espíritu de incredulidad, un espíritu donde tenía soberbia y pensaba que yo, con mi propia fuerza y mi propio esfuerzo, yo iba a conseguir lo que fuera. Y me di cuenta que eran mentiras. Y pasan crisis como esta, que me hace volver a acordar hace 10 años mi crisis que tuve. Y yo decía, Dios mío, si yo me estaba preparando para mi vejez, tenía 40 años, hoy ya tengo 54. Hace 14 años hubo una crisis. Y hoy estaba, precisamente, que ese es un tema que quiero tratar la próxima semana y quiero darles un poquito de adelanto. Y anótenme ahí, si me hacen el favor, muchachas, lo que vamos a trabajar la próxima semana, anótenme ahí, porque quiero retomar la crisis como la mejor bendición. Ese sería un tema para la próxima semana. Y vamos a ver también, para la próxima semana, porque esta semana vamos a terminar el tema de la ansiedad, les voy a dar unos tips para la sobrevivencia en la época de crisis, pero en la parte económica. Yo hace 10 años daba clases sobre cómo invertir en la bolsa de valores. Y me acuerdo que estábamos en un momento de bonanza y todo el mundo ganando dinero. Y yo, pues, me creía la superestrella que mandaba las señales de cuándo ellos entraban a invertir, cuándo se salían. Y yo tenía una escuela de, enseñaba cómo invertir en bolsa. La supertrader, tenía título de trader, estudié aquí en Estados Unidos. Me fui a las mejores escuelas de Estados Unidos, aprendiendo trader. Y de la noche a la mañana, como sucedió esta crisis hoy, de la noche a la mañana, se cayó. Y quedó lo que se demoró 10 años en conseguir, quedó hoy en la perfecta miseria. Y quiero, esa parte se las voy a enseñar la semana entrante. ¿Qué les parece, muchachas, esa parte? Y hoy, precisamente, retomando, retomando cómo se demora en el tiempo para que haya una bonanza en la bolsa, en la economía. Pero cuando cae, cae de una. Y a veces no nos preparamos para esa crisis. Pero yo, como salí de esa crisis de hace 10 años, hoy estoy tratando de subir. Y por eso es que ya entiendo que la crisis es la mejor bendición, pero es porque yo ya la viví, porque ya tengo la experiencia. Entonces, he estado mirando cómo suceden las crisis. Y realmente hay una información que me parece que es muy importante que nosotros la trabajemos, pero esto va a venir para la próxima semana. Solamente quería darles como un adelanto de la próxima semana. En este momento, para concretar, es que tengo varias. ¿Qué se me hizo? Aquí. Va a volver acá. Que este es el resumen. Entonces, ya digamos que la primera fórmula es utilizar la fórmula 4x4x4, que es active su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, y adicione al Espíritu Santo. Esa es la primera fórmula del medicamento para llevar la incertidumbre, para llevar la ansiedad. Busque de Dios. Esa es la solución. La pregunta era, bueno, Marí Medri, ¿cómo buscamos de Dios? Lo vamos a buscar. En mi caso, y respecto a la creencia de cualquier persona, yo estoy trabajando con la sangre de Cristo, porque fue la que me sacó de la depresión de hace 10 años. Salmo 91, sangre de Cristo, la oración, y me entregué, como decimos nosotros, no tenía otra salida, sino entregarme a Dios y nacer en el Espíritu para poder yo salir de esa crisis, porque me dio una depresión emocional, me dio una ansiedad que me demoré 6 años para salir de la crisis. Entonces, si me preguntan, Marí Medri, ¿cómo hiciste para levantarte de esa bancarrota? ¿Y cómo hiciste para salir adelante? Pues, con esta sangre de Cristo y con algo que es muy importante, muchachas, que es la oración, el escudo de la fe, la armadura de Cristo. Y yo quisiera de verdad, de verdad, trabajar con esto de la armadura de Cristo, porque si es una guerra espiritual, ¿con qué vamos a pelear? Si no hay con quién pelear, o sea, ¿con quién peleamos? Si no hay alguien físico para pelear, ¿a quién atacamos? Si no hay alguien físico a quién atacar. Entonces, esta armadura, esta armadura de Dios, tiene varios procesos y varias cosas que tenemos que trabajar, que eso me gustaría, que obviamente, al ser una guerra espiritual, que es el tema de hoy, como no tenemos que ponernos el casco, imagínense que la guerra ya no es con bombas, la guerra ya no es con metralleta, la guerra no es que nos están tirando bombas, la guerra es otro tipo de guerra. Entonces, es una guerra, yo creo que es la primera vez en mi vida que veo una guerra de estas, que es una guerra espiritual, que es una guerra de miedo, que es una guerra de pavor. Y el problema es que el coronavirus, la enfermedad, afecta a las personas. Mientras más miedo tengas, más se debilita el sistema inmunológico, que también vamos a llegar a esa parte. Lo que pasa es que, muchachas, es, ¿qué les digo? Es tanta información que estoy recopilando en esta crisis. Es como si yo pudiera resumir mis 50 años y entregarles esta información. Es como si Dios me hubiera preparado para esta crisis. Entonces, en este orden de ideas, como es una guerra espiritual, y el cuerpo de nosotros se debilita cuando nosotros empezamos a tener miedo. Y el virus mental más grande es el miedo. Y obviamente va a afectar nuestro cuerpo físico, que es el templo del Espíritu Santo. Pero si usted no tiene a Dios, si usted no tiene esa armadura de Dios, entonces su cuerpo está desprotegido y la corona de virus le va a entrar y le va a afectar todo su sistema inmunológico, que esta es la parte que quiero que tratemos. Pero primero, obviamente, estamos haciendo, digamos, la parte general y luego vamos a trabajar esto. O sea, vamos a ir por partes. Bueno, no puedo preguntar cómo les ha ido y qué han aprendido, porque no las veo. Ok. Entonces, el segundo antídoto es despegarnos del mundo material y empezarnos a unir en cuerpo, alma, corazón y mente para que sea el receptor del Espíritu Santo, para que pueda aprender a oírlo. El que tenga oídos, que oiga, porque nosotros, me he dado cuenta cuando yo dejo que el miedo entre, muchachas, me ataca una cosa de pánico, me pica la mano, me pica la nariz, me arden los ojos, me siento debilitada, que les recomiendo, si tienen miedo, no salgan ni a la puerta. Si tienen miedo, por favor, no salgan ni a la puerta, muchachas, porque la verdad es que el miedo hace que tu sistema inmunológico, hace que tu estrés pierda esas defensas y tu sistema inmune se afecta y atrae. Y cualquier tos, que tengo tos, ya uno no se puede ni toser, primero uno estornudaba y le decían, salud, ya no le dicen salud, ya le dicen córrese para allá. Yo opté, muchachas, les digo la verdad, opté por no salir a la calle. ¿Por qué? Porque si usted tiene miedo, usted se va, se le pega todo y su sistema inmunológico y no se va a morir del coronavirus, sino que se va a morir de cualquier cosa que se le pegue. Además, estamos en una época, entiendan, que el mes de marzo es una época de alergias, es una época donde hay cambio de clima, viene el invierno, pasó a la primavera, estamos cambiando el clima de invierno a la primavera, sale el polen de las plantas, entonces hay un cambio climático y las personas que tienen el sistema inmunológico muy bajo son susceptibles a eso, además hay alergias y bueno, son muchas cosas que esa parte la vamos a hablar, como te digo, la semana entrante, pero lo más importante en este momento, como la ansiedad es un enemigo espiritual, porque la ansiedad está dada por la imaginación y tú te estás imaginando que va a haber un peligro en el futuro, la ansiedad es como que que va a pasar en el futuro, usted está preocupada por el futuro, que el futuro ni siquiera ha llegado, el futuro ni siquiera ha llegado, ¿cuánto va a durar esto? no sabemos, no tenemos idea, primero pensamos que era para el 13 de abril y ya no es para el 13 de abril, ya es para el 14, primero pensamos que era en China y ya no es en China, sino que estaba en New York, después pensamos que ya no es en New York y está aquí en New Jersey y ya no pensamos que es aquí en New Jersey, sino que está aquí en la esquina, en la cuadra, entonces cada vez nos estamos acorralando más y cada vez ya pensaba que era en Nueva York y no, ya está aquí en New Jersey, está aquí en la esquina de la casa, aquí en el barrio de allí del frente y ya van no sé cuántos muertos y entonces cada vez me voy paniqueando más, entonces por favor fortalézcase en el Espíritu Santo de Dios en esta cuarentena, empiécese a conocer, el Espíritu Santo tiene una forma sobrenatural de comunicarse contigo una vez que entras en comunicación con Él, aprende a escucharlo, aprenda a escucharlo, no con estos dos oídos, sino con los oídos espirituales, y Dios te habla, muchachas lo que pasa es que usted lo tiene que vivir y usted tiene que hacerme caso y usted tiene que decir sí, María, es que yo ya viví, yo ya perdí todo, yo ya estuve en crisis, yo ya, yo lo único que tengo es que resucité de los muertos, entonces como yo ya resucité de los muertos, yo ya sé que es morirse en vida, yo ya sé que es morirse y caer en depresión, yo ya sé que es tirarse en el piso, yo ya sé que es perderlo todo, todo, es todo, y quedarme sin nada, pero sabe que me levanté y nací en el espíritu y esa es la invitación que de verdad me gustaría que hacerte, de que nacieras en el espíritu, como es una guerra espiritual y no hay con quién pelear, pues mi amor, nos vamos a tener que poner el casco, nos vamos a poner la armadura, vamos a tener que sacar la espada, como Luisa, saque esa espada, el escudo, me encanta Luisa, tiene espada y todo, el escudo de la fe y vamos para adelante, mi amor, que nosotras somos unas duras, unas, mejor dicho, unas guerreras fuertes que vamos a ser protegidas por Dios y nos vamos a poner la corona de la fe para que no nos entre nada y fortalecernos en el espíritu santo de Dios, porque si no, no hay salida, muchachas, les cuento que hoy estamos en ayuno, hoy estamos en ayuno, terminamos a las 2 de la tarde, las personas que están aquí en el grupo, en la escuela cuántica mía, las que deseen hacer parte de este ayuno y saben realmente cuál es mi propósito del ayuno, muchachas, ¿cuál es el antídoto? La fe, la oración, la armadura de Dios y de ese tema, yo creo que, yo creo que de la armadura de Dios debería de dedicarle una semana completa, porque ese es dijimos ayer, ese es el punto que nosotros tenemos que trabajar para poder trabajar en esta guerra espiritual, entonces, aquí dice, espérate un momento, ah bueno, listo, no, era que estaba mirando lo que me estaban escribiendo, utiliza, ok, vamos a mirar, entonces, como es una guerra espiritual, entonces, tenemos que trabajar con la armadura de Dios, y cuál es la armadura de Dios, Marimilta, y cómo hacemos eso, bueno, eso es, digamos que el tema, ay, tan bella, gracias, ay, es que yo te amo, mi Isadora hermosa, muchacha, es que como no estoy viendo lo que me escriben, gracias Isadora, recordatorio del tema para la próxima semana, técnicas económicas para sobrevivir en tiempo de crisis, mire, Dios es tan lindo, Dios es tan hermoso, Dios es tan bello, que todas las crisis que yo he vivido, y todas las crisis que nosotros hemos vivido, es una bendición, es una bendición, y precisamente hoy, estaba retomando el tema de cuando me quebré, cuando la bolsa bajó, cuando perdí todo, cuando todos los estos caían y caían en rojo, y yo apenas me cerraba y ya tapaba los ojos, y hoy no me estoy tapando los ojos, hoy estoy, es como con los ojos abiertos, estoy como, como atenta a lo que Dios me va a decir, a lo que Dios me está hablando, porque Dios sí te habla, cuando usted se conecta directamente con Él, Él sí le habla, y Él le da pautas y le dice, vea, primero, hágase responsable de su vida, no asuma que le van a solucionar la vida, muchachas, yo ya les dije el día de ayer, yo no pagué el agua en la crisis pasada, y dije, no voy a pagar el agua, no voy a pagar nada, y me metí en depresión, y a mí me valió todo, y perdí todo, y no pagué el agua, y resulta que el proceso, que eso es lo que quiero hablarles, cómo son los ciclos económicos, en ese proceso, yo dejé de pagar el agua, no me la cortaron, porque cuando hay una crisis, no te cortan el agua, pero la deuda te queda, la deuda te queda, y luego cuando ya estás un poquito recuperada, cuando ya la economía va subiendo, te cortan el agua, y ahí sí tienes que sacar la plata para poder pagar, Dios mío, ayúdame para que esto no nos pase, ayúdame para que nosotras podamos fortalecernos, y aprovechar en esta cuarentena, mirar a ver cuáles son los talentos que tienes para ofrecer, tú tienes unos talentos para ofrecer, tú tienes unas habilidades naturales que Dios te dio, tienes, es como una, una, algo innato, algo que no tienes que estudiar, porque hay una cosa, hay una diferencia entre talento, talento es el don natural que Dios te dio, es una esencia, eso lo hablamos ayer en el Mastermind, y la otra cosa es una habilidad, la habilidad de aprender a hacer páginas, la habilidad de hacer estos talleres, la habilidad de escribir, esas son habilidades, pero hay esencias que Dios te da, que eso es innato, y esa es la esencia que Dios quiere que tú saques en esta crisis, esa es la esencia que yo saqué de la crisis pasada, Marimeldi, ¿cuál fue la esencia de la crisis pasada? Que me puse a escribir, me puse a argumentar, me puse a mirar, listo, yo me doy cuenta que perdí por esto, por esto, por esto, por esto, entonces me puse a armar todo el proceso que viví y que pasé y me di cuenta que yo había quebrado porque tenía programas emocionales, porque estaba encarcelada mentalmente, porque tenía un problema de soberbia, porque tenía un problema de codicia, porque tenía un problema de rabia, porque tenía un problema de impulsividad, porque tenía un problema de resentimiento, porque tenía muchos espíritus malignos que mientras que yo esté con esos espíritus, yo no iba a recibir ninguna bendición y el día que cambié y dije, sí, reconozco eso, yo soy bendecida, agradecida y me siento bendecida y agradecida con esta crisis, entonces, eso, eso es, es el proceso que obviamente cada uno de nosotros tiene que vivir, es un proceso que no nos podemos saltar, no nos podemos saltar, lo tenemos que vivir, aquí no es con anestesia, aquí hay que vivirlo, ayer estuve, muchachas, en un proceso súper difícil, como estamos en momentos de estrés, entonces, obviamente, ese cerebro rectiliano, acuérdese que este cerebro rectiliano hay que conocerlo muy bien, él inmediatamente reacciona, él no piensa, él inmediatamente ataca, y ayer me tocó, que sé que está mal hecho, lo reconozco, pero reaccioné muy feo ante un problema que tuve, reaccioné muy violenta, y pensé luego y dije, si el secreto es permanecer con vida, si el secreto es preservar mi cuerpo, cómo es que yo reacciono de una manera tan violenta con una persona, porque ahora lo que va a pasar es que si tú tienes casa, si tú tienes carro, y hay gente que va a estar desempleada, y hay gente que está borracha, y hay gente que está drogada, y hay gente que por la ansiedad lo que hace es que bebe, fuma marihuana, se mete drogas, se dedica a la prostitución, se dedica a robar, aumenta la violencia, entonces nosotros los que estamos y nos resguardamos, estamos expuestos a la violencia de los vagabundos que ya están en la calle, pero que con la crisis se va a ver más, muchachas, pilas con eso, la experiencia la experiencia que tuve ayer, yo dije Dios mío, apenas salga en las noticias, mataron a María Imelda con un puño que le pegó un borracho, con un puño que le pegó el borracho, porque mejor dicho, fue una cosa fea con un borracho, y que me pega un puño y que me tira y me mata y entonces me llevan al hospital y me morí y yo me morí, testualmente me morí. ¿Usted cree que vale la pena uno morirse por no llamar a la policía y por uno no tener dominio propio y por haber actuado con este cerebro rectiliano que es violento, que es agresivo, que lo único que hace es defenderse cuando hay policía, hay policía en el condado, usted llame al policía, usted no se enfrente, por favor, muchachas, no sé si a ustedes les está pasando, pero yo ayer me sentí muy, muy, muy violentada y me puse y saqué todo y yo es que que brava pues es que con Dios mío y me creía la muy macha y después dije Dios mío donde a mí me maten, donde ese borracho saque un revólver y me diga deja se murió la profe estoy viviendo mucho esto les cuento que aquí en New Jersey hace por lo menos unos cuatro años más o menos he visto mucho alcohólicos no sé si por sus casas hay mucho alcohólico pero el alcoholismo está la drogadicción está y entonces hay una banda de alcohólicos hay una banda de drogadictos en la esquina y qué está pasando que entonces se están metiendo si las casas tienen como corredores o hay sitios así como de escalitas los vagabundos se van metiendo a esas escaleras y entonces se está tornando peligroso y el problema mío es que yo reaccioné de una manera muy violenta y lo saqué porque cuando yo tenía que llamar era la policía pero yo llamé la policía y la policía llegó pero yo ya había sacado al borracho o sea la muy macha sacó el borracho antes de que llegara la policía cuando la policía llegó me dijo y ¿de dónde está el borracho? y yo no yo ya lo saqué que no fue tan avispada que muchachas después yo decía Dios mío pero a mí cómo se me ocurre hacer esta violencia cómo se me ocurre para mí y al borracho y huevo y ahí Dios mío este cerebro es muy peligroso este cerebro nos hace matar entonces no nos va a matar el coronavirus me va a matar el espíritu invisible de la guerra espiritual de la violencia y el espíritu de la rabia y entonces me mataron por un ataque de rabia y me mató un borracho que también se quería morir y dijo y a la hora que me salga la mato entonces muchachas pilas con esta guerra espiritual porque en esta guerra espiritual van a salir a flote todos los espíritus malignos que yo tenía y que he podido verlos que aquí están y a las pruebas me remito porque los espíritus solamente están esperando que usted se despuide para ellos volver a entrar entonces cuando usted tiene la corona de miedo cuando usted tiene la corona de duda cuando usted tiene la corona de virus le entran otra vez todos los espíritus es como que usted le da paso y le dice ok vuelvan a vivir donde mi muchachas ayer lo viví ayer lo viví mucho cuidado de verdad lo digo fui muy violenta muy violenta tan violenta que el borracho me vio tan brava que el borracho se fue y se apareció otro y también o sea y que como como dice mi papá mi hija el cementerio está lleno de guapos de valientes llame la policía si pasa porque van a ocurrir muchachas apenas estamos empezando el ciclo el ciclo quiero vuelvo y te insisto la próxima semana mire es que vamos a trabajar una semana la armadura de Dios por favor yo la necesito yo necesito esa armadura porque con la armadura de la fuerza mía no voy a ninguna parte me matan no duro muerta María Inmenda por un tiro en la cabeza de un borracho ese es un futuro y ese es un ese es un futuro oscuro un futuro negro pero que puede ser real ¿por qué? porque entonces voy a defender lo mío y me voy a poner el escudo pero entonces de dar totazos el del palo y la espada y entreza con la espada y mató al otro pero es que de eso no estoy hablando ese no es el proceso que yo debo de seguir yo María Inmenda Cardona me declaro culpable me declaro culpable lo acepto me rindo me rindo ¿sabe qué? me arrepiento porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es ¿cuál fue la otra palabra que encontré? que había en el video que mandó Luisa una cosa es denme un segundito una cosa es arrepentirse y otra cosa es tener remordimiento cuando usted se arrepiente porque tuve un impulso porque estoy en un estado de supervivencia entonces ojo muchachas obsérvense mucho sí y hay mucho mucho alcohólico en la cuadra alrededor eso está sí muchachas y lastimosamente ahora en la crisis todas las liquors están abiertas lastimosamente habíamos dicho en el otro taller en el otro taller de de los siete tips que debíamos había un me parece que hay un blog que se llama déme un seguito un segundito los las siete cosas que no puedes decirle a una persona en ansiedad habíamos dicho una de las cosas que usted no le puede decir a una persona que está en ansiedad es tómese un trago ¿por qué? porque el alcoholismo el espíritu del alcoholismo está a flor de piel está a flor de piel entonces yo no me puedo poner a pegar con un borracho ni me puedo poner a pelear con un alcohólico ni me puedo poner a pelear por favor entonces yo me quiero poner la armadura de Dios que es con la espada pero la espada invisible porque si el si el enemigo es invisible yo tengo que pelear con armas invisibles pero la María Imelda no cree y se cree que ella es la macha la mata un borracho la mata un alcohólico la mata un drogadicto y ¿qué pasó en la crisis? no, pues la María Imelda no fue capaz de controlar la rabia que es un espíritu que ella siempre ha traído en su ADN por historia familiar y no fue capaz de superarlo y evolucionar no, pues qué maravilla no, a mí me da pena y después y después llego allá de Dios y me dice ¿y qué está haciendo aquí? y no le dije que controlara la rabia para eso le mandé la armadura de Dios y yo ay, sí Dios pero no pude controlar y que tengo dominio propio ¿cuál dominio propio? eso no fue dominio propio señor ayúdame por favor muchachas se los digo de corazón lo viví ayer fue un ataque fue un ataque bueno entonces por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esta gracias Isadora por favor yo de verdad de verdad de verdad de verdad yo ayer me vi muerta muy agresiva peleé con dos hombres peleé con un borracho lo saqué cuando llegó la policía ya no había borrachos ya se habían ido porque la brava de María Inelda salió con ¿qué es eso? ¿qué es eso? me estoy confesando porque mi actitud debe de ser de confesión y obediencia obediencia ¿a quién? a Dios porque yo tengo que pelear si esto es una guerra espiritual tengo que pelear con armas espirituales si es una guerra física pues obviamente el león aparece el león y yo me escondo pero no yo no me escondí yo llegué y ataqué ¿pero qué es eso? pero Marimelda ¿qué te pasa? pero bueno tenía que vivirlo hola Alicia ¿cómo estás? ah bueno ya ahora sí estoy viendo lo que me están escribiendo a Angélica a José bueno Efesios dice Efesios 6.13 dice por tanto tomar la armadura de Dios para que puedas resistir el día de lo malo y habiendo acabado todo estás firmes yo muchachas voluntariamente me voy a querer ponerla me la pongo me la pongo entreguenmela voy a trabajar mucho mucho esa armadura de Dios por aquí nosotros aquí en la escuela tenemos una imagen que me encanta es esta ay que la hice es esta la armadura la armadura de Dios y muchachas esta la vamos a trabajar con la ayuda de Dios la próxima semana entonces voy a voy a a entender primero es una guerra espiritual sí es una guerra espiritual todos los demonios que antes yo tenía están ahí desesperados a ver cuando entran y como me atacan y me van a atacar por donde yo soy débil por ahí me van a atacar o sea cada una de ustedes va a recibir ataques diferentes a mí me atacó ayer por la rabia porque no soy así tan calmada soy violenta cuando me me agreden yo no reacciono yo no soy de las que corre yo soy de las que ataca entonces es bueno no no es bueno Marimelda no es bueno porque la hubiera matado el borracho sacó un revólver y ¡pum! murió Marimelda de un tiro en la cabeza y si no me da un golpe porque porque Dios es muy grande y no sé qué pena de Dios Dios perdón que te estoy aquí metiendo pero pero yo creo que es que en ese momento cuando él me iba a dar el golpe aparece una señora y me lo quitó puede ser Los Ángeles él mandará a Los Ángeles para que me cuiden y no troquiese por piedra alguna no sé si me dio una oportunidad pero me está dando una advertencia y me está diciendo ¡ojo señorita! usted no se me puede poner de macha en la cuadra a defender el pueblo porque me la matan y no va a cumplir el propósito divino que Dios tiene con usted que es salir con vida y lesa de esta crisis y el día que se va a morir no va a ser en la crisis usted se va a morir pero de vieja cuando tenga 100 años porque voy a durar 100 pero no porque la mataron porque no fue capaz de tener dominio propio y la mataron de un tiro o de un totazo o de una pedrada o de un golpe maldado me voy contra una pared y la María Imelda se murió ¿qué es eso? ¿qué es eso? me da me da esta pena pero me tengo que confesar me tengo que confesar y la confesión es una de las claves para nosotros poder romper con esas maldiciones en esos momentos de crisis es donde salen otra vez los diablos donde salen esos espíritus malignos donde sale la codicia donde sale la soberbia donde sale la incredulidad donde sale el estar dividiéndonos el estar peleando donde sale el resentimiento donde sale muchachas ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho una lista de las cosas y de los 10 demonios que teníamos? yo no tengo 10 yo tengo 12 yo tengo 12 demonios pilas con ellos vuelve no están sino mirando como esto es una guerra espiritual ellos están mirando a ver María Imelda ¿por dónde es que es débil? María Imelda ¿por dónde es que? ella es ella a ella no la pueden tocar porque ella mismo se alborota entonces como he estado guardada acá con miedo de salir la otra cosa muchachas la dopamina o la todo el el estrés el cortisol que tenemos aquí en la casa si no hacemos ejercicio y si no hacemos nada estamos muy sensibles a reaccionar y podemos no que nos mate el coronavirus sino que nos mate otra persona por violencia estos espíritus ya recomiendo vuelvan a sacar yo no he botado esta hojita esta hojita la tengo acá es más me la va a poner acá esta es María Imelda en estado reptiliano esta es María Imelda en estado de sobrevivencia esta es María Imelda en el estado bruto esta es María Imelda en el estado bruto en el estado animal esta soy yo en estado animal es una mujer rabiosa es una mujer exigente es una mujer codiciosa es una mujer soberbia es una mujer incrédula es una mujer excluyente es una mujer resentida es una mujer con afán y ansiedad es una mujer desvalorizada y con ignorancia espiritual veanla acá se las presento esta es María Imelda en estado reptiliano y en estado bruto animal sobrevivencia usted va a seguir así o qué va a hacer o va a transformar o esta es su oportunidad para transformar en esta guerra espiritual que tenemos muchachas las invito a que cada una vuelva y retome sus doce demonios sus diez demonios esta fue una lista de diez demonios que yo tengo que ellos vuelven y se apoderan cuando usted menos piensa ellos ahí mismo dicen alerta, alerta María Imelda está desprotegida miren vamos para allá y se viene una legión y se vienen más de los que habían cuidado ay no, no qué susto no quiero yo no quiero entonces Ana María dice la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso sino contra principados y potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo contra los huestes espirituales de maldad de regiones de maldad en regiones celestiales pilas pilas que yo ya lo estoy viviendo pilas que ya veo pasos de animal gigante no se le olvide vuelva a retomar este tema es más me gustaría muchachas aprovechando el tema volver a retomar esto hágase la lista de sus 10 demonios hágase la lista nosotras yo no sé si ustedes la tienen o las que son nuevas en el grupo porque nosotros esto lo estamos trabajando ya hace dos años entonces te invito a que la vuelvas a hacer y la pongas visible así así visible porque entonces yo tengo que entender que yo tengo esta debilidad y voy a ser atacada en esta debilidad yo no puedo ser atacada en lo que no es mi debilidad yo soy atacada por donde soy débil y el diablo lo sabe y como esto es un espíritu una guerra espiritual entonces esta es mi esta es mi carta y quien sabe cuántos más demonios tendré pero hasta ahora esos son los que digamos los que he visto ok ay miren qué belleza hermoso divino precioso bueno mujeres las espero para que entremos al grupo de intercambio de talentos y acuérdense que estamos en ayuno yo ando lo más de juiciosa tomando agua les cuento que ya no tengo tanta ansiedad los primeros días me daba mucha ansiedad y me daban ganas como de ay no de ahí queridísima Arimelda he mejorado he mejorado hoy estoy en arrepentimiento no una cosa es arrepentida esa esa la vi hoy esperen que yo les quiero dar esa esa palabra no hay nada más rico que aprender y enseñar esas son bendiciones que uno recibe y voy a decirles una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento el arrepentimiento es cuando realmente yo quiero hacer un cambio y muchachas si me arrepiento de haber sido rabiosa ayer si me arrepiento porque me pudieron haber matado o me pudieron haber aporreado o me pudieron haber hecho cualquier cosa que no debería de pasar por mi irresponsabilidad entonces me arrepiento de no haber tenido dominio propio me arrepiento de no haber usado la espada de la palabra que tiene doble filo y que cuando yo uso esa espada es Dios quien me defiende a mí porque no es con las fuerzas naturales no es con mi fuerza ni siquiera tengo por Dios pero cuando se le ocurrió a usted pensar que usted tenía esas fuerzas ¿cómo va a ser capaz usted de pelear con dos hombres? no entiendo en qué momento y sin embargo no sé si fue que Dios mandó 20 ángeles ahí y los borrachos dieron 20 ángeles no sé si eso funciona así pero es muy peligroso entonces es mejor no tentarse no dejarse tentar por 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 el diablo y es mejor resistirse y no caer en la tentación así que mujeres ese es el mensaje para hoy mañana con la ayuda de Dios vamos a trabajar precisamente denme un segundito que vamos a trabajar mañana mañana que es mañana es sábado bueno mañana vamos a continuar con con déme esperen un momentico que es que si no tengo un orden no soy capaz de trabajar déme un segundito vuelvo y miro el dibujo porque para que no nos enredemos mañana mañana que vamos a vamos a trabajar o sea vamos a trabajar mente de solución o sea aprender a ver la vida y aprender y aprender a ver esta crisis con una mente de solución entonces mañana vamos a aprender a ver la vida con una mente de solución vamos a trabajar esta esta parte y empezar a prepararnos porque toda crisis tiene un ciclo las crisis tienen ciclo la economía tiene ciclos estos son ciclos que estamos viviendo y esta es una crisis que estamos viviendo porque es cíclica es algo que es lo que quiero también que trajemos la próxima semana entonces con este cuadro vamos a terminar esta semana vamos a terminar el tema de la ansiedad vamos a terminar mente de solución y la próxima semana vamos a trabajar en este cuadro que va a ser el de la armadura de Dios porque esto es una guerra espiritual bueno mi muñeca linda las quiero mucho no sé si me escribieron o no me escribieron porque la verdad no estoy mirando que me han escrito más las que alcancé a leer no sé bueno ya ya ahí ahí vamos les voy a pasar el link o pregunto nos vemos por Facebook como nos vimos ayer o abrimos el el de Zoom muchachas ustedes me dicen que hacemos recordatorio de tema por tanto tomar la armadura de Dios para que pueda resistir al día malo listo perfecto mañana entonces continuamos chao pilas con la prudencia pilas con la sabiduría tema que también vamos a tratar pero más adelante chao ¿dónde estoy? si ve que es que es que esto esto como si no supiera ni dónde estoy vea ay bendito padre Facebook cambió la presentación y ahora como no se sale de acá bueno chao ay ya y ahora